Me quedan de la playa cuando vas tú Miradame a su castillo de río, mi cielo si no estás tú Me quedan de la playa cuando vas tú No me sirven por el dedo para la cara, loco de lo que no te digo Me quedan de la playa cuando vas tú Pero me con la lluvia en siete veces, escucho mi sonido Me quedan de la playa cuando vas tú Es el amor de los cielos, me acuerdo ¡Vamos, grito! ¡Vamos, grito! ¡Vamos, grito! ¡Vamos, grito! ¡Vamos, grito! Se queda así el corazón, cuando faltas Se queda así el corazón, cuando faltas Se queda así el corazón, cuando faltas No me siguen los reyes, no me van a dar No toco el momento de la morera Se queda así el corazón, cuando faltas Cuando faltas, cuando faltas Cuando faltas, cuando faltas No te siguen los reyes, no me van a dar No te siguen los reyes, no me van a dar Que por dentro estoy vacío, no me dejó a amargo No me dio la soledad, me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura, no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás a mí, con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida, como un día no me soñé Tú volverás a mí, con la lágrima en tu cara Y llorando en mi tierra, con la luna no sé Yo ofrecí tanto cariño, que por dentro estoy vacío Y probé el pan amargo, que por dentro estoy vacío Y me dio la soledad, me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura, me llenaban de ternura No sé si esto es locura, pero sé que volverás Tú volverás, no sé Tú volverás a mí, con la lágrima en tu cara Tú volverás, no sé si esto es locura Tú volverás a mí, con la lágrima en tu cara Tú volverás, tu corazón me acuerda Tú volverás a mí, con la lágrima en tu cara Tú volverás, yo peony Tú volverás a mí, tú volverás a mí Que hay unos en los tiempos, caballones y un sabor Como la caña de sube, que vienes a tener Con paisaje se recama, que pesa tu lindo fuego Que desviva de llanto masa, hasta que vengo la noche Que lo que voy yo, a todos los que me oigo Me pregunto si me vas, que lo que voy a ganar Aventura me quiero con los te дав Cali, 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 cali Cali, 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 cali Cali, 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 cali Me saluda cuando veo Cali, cali, cali La segunda de ahí, lume a un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!